Este es otro videito, aquí llegamos a la Cristina después de caminar un quilombo llegamos al parque del circuito de luces, una de las cosas más grandes que hay en Latinoamérica por lo que está en el Rekord Guinness, así que aquí entramos recién al parque para descansar de la caminata y esperar que en un rato más, ¿no es cierto? podamos disfrutar del espectáculo que dice que es muy lindo, con multicolores, con música, en fin, en realidad el parque es fenomenal, pero qué quiere que te diga, qué quiere que te diga, pero imprecioso, mira para allá, esto en todo caso aquí al lado de la Estadio Nacional, para eso me voy a dar cuenta en la cámara y ahí enfocamos parte del Estadio Nacional que yo en delante saqué una foto, me entra donde se cancela el ticket, el estadio y parte del parque y más rato entonces haré otro video